Bueno, lo felicito, ha conseguido trabajo. ¿Y sabe por qué lo sacamos al aire? No lo sacamos al aire para que usted diga que este programa trae suerte y que la buena vibra y que nosotros. Lo sacamos al aire por una sola razón. Que esto sea contagioso. Y que la audiencia que consigue el aburo le pueda transmitir a la gente que no tiene trabajo esa buena vibra de poder conseguir trabajo. Ojalá, ojalá. Que sea una cadena que no se rompa nunca, ¿sí? Sí. Déjame dar una salvedad. Seguramente la empresa donde yo estoy trabajando actualmente capaz que me estén escuchando esto. Pero si están escuchando capaz que alguien se lo hace llegar. ¿Quieres renunciar al aire? No, 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 no. No voy a hablar con ellos directamente, digo, pero... Sí. Pero agradecer a esta empresa, no les obliga agradecer a esta empresa y agradecer también a la otra empresa que cree en mí y que voy a dejar todo, todo, todo y mucho más por este trabajo. ¡Vamos, todavia! ¡Gridante! Peti, parece un caso de éxito de la Iglesia Universal. ¡Sos un pastor! ¡Qué tío! Bueno, en cualquier momento arrancamos este nuevo formato que da mucho mejor resultado económico, obviamente, ¿no? Entonces, funciona a las 24 horas, empezamos con una salita y después terminamos con una iglesia de 15 millones de dólares. ¿No? Hermanas y hermanos, yo estoy aquí porque el Señor me ha puesto aquí. Tenemos que saber realmente por qué razón el Señor nos ha puesto aquí, para que ustedes ahí y nosotros aquí veneremos al gran Señor que está aquí también junto a nosotros. ¡Alabado! ¡Alabado la ropa! ¡Que está lindo el tiempo! Con este personaje hacía el show del... Este fue uno de mis primeros... Este fue uno de mis primeros personajes en El Dorado FM, en el subterráneo. Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Si quieren, podemos arrancar ahora. Yo no tengo problema. Música, claro. Es más, tenemos presentación. Tenemos presentación, tiene que estar. ¿Eh? Perdón, ¿quieren sacar testimonios de fe al aire? Sí. No tenemos ningún inconveniente. Gracias a este programa, la audiencia se ha sanado. ¿Sabían eso? ¿Podemos sacar testimonios de fe? Sí. Usted, Tempone, demuestre que en el Día del Operador puede encontrar una apertura... Es reverendo, se tiene que llamar, reverendo. Tiene que estar reverendo. En el Día del Operador, Tempone va a encontrar una apertura que está grabada desde el año... ...1990 y pico. Si la encuentra... ...hay postre para todo. Pues la tiene que encontrar, porque está. Si no se la quedaron en las otras radios, donde se quedaron un montón con qué cosas. Un día le voy a hacer un juicio a todos. Que vengo bien. Sí. A ver, ¿es esto? El siguiente. Es un espacio contratado por el templo de nuestro Salvador. El reverendo... Michael Batman. Este es un mensaje de salvación, sanidad y espiritualidad. Pará, pará, vamos de nuevo. Si vamos a hacer las... Si vamos a volver a hacer personajes en el programa, este, vamos a hacerlo. Y si la audiencia quiere, los hacemos. Bien. Tempone no tiene mucha idea de esto, porque estamos hablando de muchos años atrás. Vamos de nuevo. La presentación, creo que no era esa, pero no importa. Pero está bien, está bien. Después de eso, metes el Gloria Gloria. Muchísimo. Ya. Es un espacio contratado por el templo de nuestro Salvador. Ahí está. El reverendo... Michael Batman. Este es un mensaje de salvación, sanidad y espiritualidad. Hermanos y hermanas. Hermanos, ¡El Señor nos ha llamado! ¡El Señor nos está llamando! ¡El Señor nos está llamando! Y nosotros estamos aquí, hermanos, para darle a Dios para darle a usted todo lo que tiene usted que recibir en un momento donde la fe está en baja. ¿Por qué la fe está en baja? La fe está en baja porque hay que empezar a creer en nuestras raíces. Hay que sacar todo lo que tenemos adentro. Porque quizás lo que tú tenés adentro... ¿Qué es lo que tienes adentro, hermana? ¡Caca! ¡No! Lo que tienes adentro es una cosa que no te conviene. ¡La chota, papá! ¡No, hermano! Lo que tienes adentro... ¡Y aquí! ...cosas negativas. ¡El Señor! Cosas que no te hacen bien y que no te hacen ver la luz. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está? ¿Dónde está la luz? Nos preguntamos todos. La luz... ¡La luz! La luz viene luego de la oscuridad. ¡La luz! ¡Nos cortaron la luz! Esa palabra. Tenemos que practicar entre nosotros porque... ¿Eh? Ah, es el agua lo que nos cortaron. Ah, bueno, pero meteme el agua igual yo salgo. Yo sí. Si vos me metes lo del agua, yo lo salgo igual también. Porque también es gracioso. Pues yo digo, ¿qué pasa con la luz? Vamos, de nuevo. Vamos. ¿Dónde está la luz? ¿Qué? 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 La luz. No cortaron el agua esta mañana. Bueno, si te cortan el agua, no está mal. Lo que no te tienen que cortar es la luz. Porque cuando uno... Están robando luz. Ahí está. No sé. Hay gente que te la chupa. Hay gente... ¿Cómo? Que ve que tú tienes luz. El título. Hay gente que... Que ve que tú tienes luz y envidia tu luz. No hay luz en este lugar. ¿Ves? Entonces, ¿qué hace? Te chupa la luz. Te la chupa a ti. ¿Y tú qué te haces? Aquí está. Con la boca y eso. Te quedas sin luz. Y cuando te quedas sin luz... ¿Cómo? Viene la oscuridad. ¡Ve a callar! La oscuridad... Por fuera... Uno la puede... La puede rescatar. ¡Prende la luz, carajo! Pero cuando tenés una luz adentro... Y se te apaga... ¿Qué? O te la chupan. La oscuridad que tienes adentro... Ahí viene gloria... Así cambiamos, ¿sí? Gloria, gloria... Eso no estamos improvisando. Estamos ejercitando para los 30 años del programa volver a ser personal. Yo no sé si la gente se está yendo al carajo... O le está entrando a gustar esto... No, 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 no... Gloria, gloria... Aleluya... Ese queda más chanta, el que habías puesto antes. No, no... Después yo te voy a buscar los temas que tenés... Ahí, ese queda más chanta. Bien. Retomo, retomo. No podemos caer en el agujero. ¿Qué? No. No podemos caer en el agujero. El agujero. El agujero nunca se sabe dónde termina. Blanco. Porque es negro. Negro. Y no lo ves, no ves el fondo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el fondo? El fondo... No sé. ...es sin fin. ¿Qué? ¡Hala puya! ¿Ustedes quieren... ¿Quieren sacar al aire testimonios de fe? Sí. ¿Testimonios de Buenaventura? Dos cuatrocientos. Dos cuatrocientos dos ciento uno nueve. Testimonios que este programa ha salvado a la gente. Vamos a escuchar testimonios... Sí. ...de gente... ...que nos va a contar que este programa... ...les ha salvado la vida. ¡Hala puya! La luz está en este programa. Sí. Sí. La luz está aquí. Y nosotros... ...venimos aquí... ¡Prende la luz, carajo! ...para prenderte la luz... ...y salvarte, hermano. ¡Aleluya! ¿Tenemos un testimonio de fe? ¿En este momento? Sí. ¿Tenemos un testimonio de fe? ¿Cómo? Ah, saque las líneas... ...no importa qué carajo diga. Sí. Yo voy a saber cómo... Para, para, para. Esto es así. La gente... ¿Puedo salir al aire para hablar con el reverendo? Sí. Después yo los armo, yo los manejo. Yo le voy... Si la gente no es boluda, la gente sabe por dónde... Esto es la primera vez que hacemos esto en vivo. Que la gente salga al aire, al 2400-201-9... ...para salir con el reverendo. Sí. Y vos no le pregunten. Esto no es una mano. No te preocupes. Yo me encargo. Vos no tenés que preguntarle nada. Vos lavaste las manos. Yo me encargo. La gente va a seguir el... Pues es así. Esto es radio. ¡Vamos! Vamos a sacar testimonios de fe. Testimonios de salvación. Atención. ¡Hola, hermano! Hola, reverendo. ¿Cómo estás? ¡Hola, hermano! Un placer me dio escucharlo en la radio y saber que él nos está ayudando desde donde usted está cubriendo con su energía a todo el Uruguay. Gracias, hermano. ¿Se te siente como agotado? ¿Se te siente con el plafón bajo? ¿Se te siente un poco triste? Sí, sí. Sí, sí. Desde el mediodía tratando de solucionar el problema con el auto. ¿Tú tienes problemas familiares, hermano? No, no, no. ¿Fueron problemas de salir? No, estaba teniendo problemas con el auto. ¿Problemas con el auto? Y mientras lo estaba buscando la falla del medio, yo dije, no prende, no prende. No le prende. Yo le voy a pedir un favor, hermano. Escucha bien lo que te voy a decir. Tú tienes el radio receptor cerca, la radio, cerca. Sí, prende. Al escucharlo en la radio, cuando usted empezó a hablar, se empezó a transmitir energía. ¿Puedo pedirle algo, señor? El auto encendió. Por eso le quiero decir, frote la radio, frote la radio por el auto, por favor, hermano. ¿Está frotándola? ¿La está frotando? Pero tengo que sacar la radio de ahí, frotarla por el auto y tengo que explicar todo. Entonces, toque, 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 frote la radio. Ah, la toco, sí. Frótese usted, frótese usted por la radio. ¿Qué? Siente... Ah, qué, es un placer. Siente la energía, siente la energía. Siente... Sí, sí, sí. Accione, accione el auto ahora, por favor. Ah, 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 ah medio bajoneado cuéntenos que le está pasando a su familia hermano y estamos todos tristes, todos mal por la situación que estoy pasando claro, económicamente ay, está así, también de salud, también tiene tosa hermano, tosa sí, tía tosa, tosa estoy un poco resfriado también diga 33 hermano 33, pero ya ni me sale está muy mal de salud señor está mal con su familia, con su esposa vengo, sí, vengo la verdad que es muy emocionado ¿qué le pasa con su señor hermano? no nos entendemos, tenemos problemas no tiene interacción no hay mucha comunicación no hay comunicación hermano y está así hace mucho tiempo hermano y hace un par de meses que vengo con este problema frótese la radio por favor bueno por su cuerpo frótese frótese por su pecho pásenla por su pecho por su corazón sí, ahora sí tiene problemas sentimentales sí y por el cuerpo me siento un poco mejor ahora sí ahora ahora sí que me siento un poco mejor ahora escuchen cómo ha cambiado la voz de este hombre la verdad que sí ha cambiado la voz se siente sano se siente mejor la verdad que sí se siente mejor muchas gracias muchas gracias la verdad que ahora sí me siento mejor repita conmigo sí el amor el amor la salud la salud la familia la familia todo eso me hace feliz todo eso me hace feliz ahora sí la verdad que sí repita, repita feliz, feliz estoy feliz ahora en este momento sí, la verdad que sí se me fue todo la verdad que sí y todo lo negativo ahí estáis la verdad que sí repita conmigo sí y todo lo negativo y todo lo negativo se fue se fue no está más no está más salió salió y se fue la verdad que sí ahora sí repita conmigo quiero que todo lo malo se vaya quiero que todo lo malo se vaya no se vaya se vaya se vaya quiero que todo lo malo se vaya quiero que todo lo malo se vaya el mal el mal fuiste 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 pero perdiste pero perdiste fuiste mi vida fuiste mi pasión todo eso fuiste todo eso fuiste pero pero perdiste ya sanamos Vamos todavía Sí, listo Vamos a seguir así durante toda la tarde No, no me quiere ir a pausa Perdón, tenemos otro hermano Tenemos otro hermano No quiero atender a más nadie Porque me cansa esto Sí Me cansa esto Necesito un trago Necesito un trago No, no, vamos a pausa No, no, es temprano todavía No, que va a estar temprano, pero no importa Tenemos un testimonio Tenemos un testimonio Hola hermana Hola Se la siente muy mal Sí, no estoy nada bien ¿Qué le siente la oscuridad cerca? Hola Hola hermana Sí, no estoy nada bien Se siente Se siente Desganada Dolorida Me siento desganada Dolorida ¿Usted quiere recibir Todo lo que tenemos Para darle hermana? Sí, quiero recibir Todo lo que tiene para darle ¿Usted siente como que hay Una oscuridad dentro suyo? Sí, así mismo Eso siento ¿Siente algo negativo dentro? Sí, siente algo negativo Expúlselo 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 Hermana, expúlselo ¿Cómo se siente ahora? Ahora más o menos Ahora un poquito mejor Expulse de nuevo Con palpitación Desespero Expulse Ahora ¿Cómo se siente? Se siente mejor Bueno, vamos a hacer esto Después, más adelante Más adelante Al 2-400-8-2-3-5 Hoy Grite su deseo Para este fin de semana Al 2-400-8-2-3-5 Grite su deseo Para este fin de semana ¿Va a estar lindo el tiempo?